Las motos sin carenado, desnudas o Naked son sin duda alguna las preferidas por aquellos que comienzan con una moto de 125 cc. Aquí te presento algunas de las mejores motocicletas tipo Naked de 125 centímetros cúbicos, teniendo en cuenta su diseño deportivo y características de alto rendimiento. Son TESU 125. Es la Naked pequeña de la fábrica china. Va equipada con un motor de fabricación propia. Un monocilíndrico de cuatro tiempos de refrigeración líquida y alimentado por inyección. Anuncia una potencia de 14,6 caballos y está dotado de embrague antirrebote. Tiene una horquilla invertida y un monoamortiguador trasero regulable en precarga. Dispone de una pantalla LCD que garantiza una información muy completa, tacómetro, nivel de gasolina, marcha engranada, temperatura del motor, entre otros parámetros. Su precio de mercado es de unos 3.200 euros. Boge 125R. La Boge 125R es una Naked de corte deportivo y económico. Es una moto ideal para que los usuarios más jóvenes comiencen a quemar etapas antes de dar el salto a modelos de mayor cilindrada. Es una moto muy llamativa desde el punto de vista estético, el chasis tubular, el escape corto, el colín minimalista o el basculante asimétrico de aluminio. Emplea un motor de cuatro válvulas, con culata con distribución por doble árbol de levas, seis velocidades y refrigeración líquida que alcanza una potencia cercana a los 15 caballos a las 9.500 RPM. Su precio de mercado es de unos 3.000 euros. Hanwhi Furious 125. La Hanwhi Furious Sankes 125S es una Naked deportiva de estética moderna, cuenta con pantalla TFT a todo color que incluye indicador de marcha engranada, niveles de gasolina y temperatura del refrigerante. Monta un motor de casi 15 caballos de potencia y de muy bajo nivel de emisiones. Cuenta con doble árbol de levas, cuatro válvulas, una caja de cambios de seis velocidades y se refrigera mediante líquido. Su precio de mercado es de unos 3.500 euros. Suzuki GSX S125. La GSX S125 basa su encantó en su ligereza, algo que ayuda a su motor de 125 centímetros cúbicos que apura el límite de los 15 caballos máximos permitidos por ley en esta cilindrada. Las geometrías de dirección plantean una moto decidamente ágil y deportiva que hará las delicias de los que deseen algo más que un simple vehículo para desplazarse. Tiene sistema de ABS para los frenos esencial al ir dirigida a un público poco experimentado. Su precio de mercado es de unos 4.600 euros. Kawasaki Z125. La Kawasaki Z125 es la Naki deportiva de menor cilindrada de la marca japonesa, una moto que hereda la imagen de sus hermanas mayores. Es una moto muy compacta, dotada de un chasis tipo trellis con tubos de acero y de unas suspensiones simples pero efectivas. Cuenta con sistema ABS para evitar que las ruedas patinen en las frenadas. Su instrumentación es completamente digital y está compuesta por una pantalla LCD con numerosa información. Su precio de mercado es de unos 5.000 euros. Husqvarna Svart Pillen 125. La Husqvarna Svart Pillen 125 es una Naki de diseño peculiar que toma de base la KTM 125 Duque, lo que es sinónimo de potencia, agilidad y equipamiento. Utiliza un motor monocilíndrico de 4 tiempos de tamaño compacto que rinde una potencia de 15 caballos. Gracias al montaje de un eje de balance se reducen notablemente las vibraciones, mientras que la relación cerrada de su cambio de 6 velocidades permite unas fuertes aceleraciones. La instrumentación es digital y con una forma redonda que se integra a la perfección en el diseño de la Svart Pillen 125. Su precio de mercado es de unos 5.500 euros. Aprilia Tono 125. La Aprilia Tono 125 es una Naki deportiva que deriva directamente de la RS 125, por lo que estamos hablando de una montura con un potente motor y con una parte ciclo de primer nivel. El motor, por su parte, ofrece 15 caballos de potencia, con una estructura monocilíndrica de 4 tiempos, 4 válvulas y refrigeración líquida. De sus acabados, lo más destacado es el empleo de iluminación Full LED, una instrumentación totalmente digital con distintas visualizaciones. Su precio de mercado es de unos 5.000 euros. Yamaha MT-125. La MT-125 toma la base de la YZF-R 125 para desarrollar una Naki de corte deportivo apta para los usuarios del Carneta 1. Tiene un motor monocilíndrico de 4 tiempos y válvulas con distribución variable, por primera vez, que entrega hasta 15 caballos de potencia a 9.000 RPM. Además, incorpora un nuevo sistema de control de tracción que, sumado a su embrague antirrebote, permite una conducción deportiva con total control en cualquier situación. El precio de este juguetito de Yamaha es de 4.850 euros. Honda CB-125R. La Honda CB-125R es una pequeña Naki de aspecto neorretro que destaca por su potente motor y notable parte ciclo. Se trata de un motor de moderna configuración, con seis velocidades y alimentado por inyección electrónica. El consumo anunciado es de 2,1 litros a los 100 kilómetros, lo que supone una autonomía de 470 kilómetros con su depósito de 10 litros lleno. El chasis está fabricado con acero tubular prensado, con un masculante de acero prensado, y presenta un acabado de color negro. Este aspecto oscuro da forma a la esencia de la agilidad y excelente conducción. Su precio de mercado es de unos 4.900 euros. KTM 125 Duque. La KTM 125 Duque puede que sea el modelo más pequeño de la gama, pero no es en absoluto una moto infantil. Ha sido creada con la misma actitud de sus hermanas mayores, y su imagen así lo corrobora. Esta guerrillera urbana está completamente equipada, incluyendo una óptica delantera LED y una pantalla TFT. Su motor monocilíndrico cuatro tiempos con inyección electrónica y cambio de seis velocidades combina las mejores prestaciones de su clase con un consumo mínimo para que puedas pasar más tiempo a sus mandos. Su precio de mercado es de unos 5.400 euros.